¡Suscríbete! Hace ya algún tiempo que nada no me nubla la mirada No hay nada... Tiempo de discos grandes, lo de Julio Ruiz para el Ojo Crítico Hoy con una banda extremeña, que ultima su nuevo disco que saldrá en enero Julio Ruiz, buenas tardes Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Pues sí, iban a haberse estrenado con ese primer disco grande antes de que se acabara el año Pero al final será en enero cuando se publique Mañana que es el primer trabajo en formato álbum de una banda que ha ido cubriendo todos los pasos reglamentarios de artistas principiantes Primero una maqueta, que por cierto los oyentes de mi programa de Radio 3 Disco Grande colocaron en el podio en 2013 Luego un disco pequeño, un EP de estreno, 10 pulgadas para Clifford Records Y ahora, ya con la camiseta flamante de la multinacional Warner ese trabajo que produce Carlos Hernández del que desde hace un rato estamos escuchando justo la canción Mañana, que le da nombre En esta pieza, Abel, Benjamín, Ángel y Alberto Supertenis, cuentan con la aportación de otro talento de la escena extremeña actual como es Cloeber Vamos con otra muestra Ni contigo ni sin ti Tienen mis males remedios Contigo porque me va mal Y sin ti porque me muero Supertenis desde Extremadura y un disco que ya será de 2017, Julio Ruiz De Extremadura y más concretamente de Alburquerque ¿Cómo no va a salir música desde allí cuando llevan más de dos décadas Cobijando a lo más importante de la escena indie en el festival contemporánea En las laderas de su castillo? Atentos a esta pieza Ni contigo ni sin ti Que huele a single Después de que ya se dieran a conocer dos canciones como Ruido o nada que perder Del disco que efectivamente vendrá el mes que viene Hace unos días, el pasado fin de semana En formato acústico Hicieron una mini presentación aquí en la Sala del Sol de Madrid Apenas un cata y prueba Que ya vendrán los conciertos a lo grande Supertenis desde Extremadura Hoy en Discos Grandes El blog musical de Julio Ruiz Para El Ojo Crítico Gracias Julio Adiós, hasta luego